Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo y en este caso estamos en un nuevo vídeo más de la Liga Fantasy Marca En este caso estamos en una nueva entrega, en este caso la quinta entrega de A Quién Prefieres Una serie que ya sabéis que es muy importante gracias a vosotros, a vuestros comentarios Así que os animo que si queréis salir en el próximo episodio me pongáis vuestros comentarios aquí en la de... Bueno pues en la cajita de comentarios porque si me ponéis unas buenas opciones seguramente salgáis en el próximo vídeo Era una serie que llevaba bastante tiempo sin subir porque en el último episodio faltaron ahí likes Así que a ver si superamos los 150 likes y oye despedimos bien el año y esta serie la seguimos trayendo en 2020, ¿vale? Así que nada, espero que os guste el vídeo, que dejéis vuestro like y os suscribáis porque yo creo que... En fin, si no estáis suscritos yo creo que esto es... ya me tenéis que caer mal si no estáis suscritos y estáis viendo este vídeo Suscribiros que no os cuesta nada, ¿vale? Así que nada, vamos con el vídeo y bueno, ya sabéis en qué consiste, que vosotros me ponéis comentarios Y yo los voy respondiendo en este vídeo con opciones de pues la opción que más prefiera, ¿vale? En primer lugar tenemos el comentario de Pablo de las Becillas Vuestros nombres de usuarios me encantan porque siempre dan grandes momentos ¿A quién prefieres entre Ocampos y Gerard Moreno y Leo Messi? Bueno, pues esta opción es bastante sencilla, sinceramente Me tengo que quedar con Leo Messi, es cierto que me está dando la opción de Ocampos y Gerard Moreno Que son jugadores que realmente Ocampos va a seguir dando muchos puntos Gerard Moreno no está pasando por su mejor momento Pero son dos grandes delanteros Pero si me dan a Messi me tengo que quedar con Messi, sí o sí Porque es el rey fantasy y siempre hay que quedarnos con él Además que como digo, si Gerard Moreno estuviera en su momento top Y Ocampos también, pues a lo mejor me haría dudar un poquillo, ¿vale? Pero en este caso con un Messi en modo rey Me tengo que quedar con Messi sin ninguna duda Siguiente comentario de Miguel de Andrés Y en este caso nos deja dos opciones Pero claro, como este vídeo lo he subido pues más tarde Desde la última vez que lo subí Nos pregunta por Hermoso y por Condé ¿A quién prefieres? Pues en este caso te tengo que decir que a ninguno Porque si tenemos alguno de los dos Tenemos que venderlo antes de que bajen más de precio Y no tenemos que quedarnos con ninguno Pero bueno, también Miguel de Andrés nos pregunta Nos da otra opción de Estupiñán y Salisu O Lodi Pues a ver, sinceramente En este caso siempre me voy a quedar con mi reflexión De dos jugadores mejor que uno Y me quedo con Estupiñán y Salisu mejor que Lodi Mejor dos defensores que uno Aunque también tengo que deciros que si Estupiñán Entre su último partido que fue flojo La llegada de Toni Lato a los Asuna Puede complicarse un poco su continuidad en ese lateral izquierdo Veremos a ver Así que me quedo con esa opción Porque Salisu es una opción fija del Valladolid Encima un jugador que puntúa muy bien Lodi esa no consistencia en el lateral izquierdo Porque el Cholo pues a veces no lo pone En fin Diversas teorías Pues no me quedo con Lodi Me quedo con Salisu Y encima pues tengo O a un jugador muy bueno Pero que veremos a ver si se continúa jugando Como es Estupiñán O al menos tengo el dinero de Estupiñán Así que me quedo sin ninguna duda con la opción de dos jugadores Siguiente comentario de Igor Armantegui Lo siento a veces pero los comentarios me cuestan vuestros nombres Y nos pregunta ¿A quién prefieres? ¿Saoyarzabal? ¿Y Estupiñán o Benzema? Pues en este caso No me voy a quedar con la opción de dos jugadores mejor que uno Porque no me han puesto a Leo Messi Al Rey Pero me están poniendo pues al que está intentando quitarle el trono de Rey Fantasy Que es Benzema Y encima teniendo en cuenta que Estupiñán ahora Su último partido ha bajado de precio Ollarzabal que se rumorea Que puede cambiar su posición a delantero Que va a puntuar un poquito peor Pues oye, me quedo con Benzema que sin duda está haciendo una grandísima temporada Y se merece que yo lo elija Siguiente comentario de Bryce Carnés Carnés Que me hace una grandísima pregunta Esta me ha gustado mucho Y me da dos parejas de defensa Me da a Jiménez y Felipe O a Geray e Íñigo Martínez Pues la verdad que es una pareja de centrales bastante buena Cada uno en su respectivo lugar Pero me tengo que dar cola de Athletic Club de Bilbao Con Geray e Íñigo Martínez Porque yo creo que esta pareja me va a dar más solidez a lo largo de la temporada Ya que creo que el segundo central, el del Atlético de Madrid El fijo creo que va a ser Jiménez Pero Felipe me puede ir un poquito rotando Entre Hermoso y Savic cuando se recupere sobre todo Entonces esa duda Y además también nos enfrenta a dos equipos Que ahora mismo son los equipos menos goleados de la liga O sea que son dos equipos que defensivamente puntúan muy bien Pero me quedo con el Athletic Club por lo que digo Además de que son yo creo que jugadores que no van a tener apenas lesiones Espero, toco madera para no agafarlos Pero Jiménez por ejemplo es bastante propenso a lesionarse Y la continuidad como digo de Felipe pues está un poquito ahí en el aire Y que sigue subiendo su precio Pero ojito si llega a Savic y le quita el puesto Siguiente comentario y me voy al comentario de Abel Rodríguez Que me pregunta Morata y Roberto Torres Y Vanega y Lucas Pérez Es decir nos da una opción con un medio centro y con un delantero Y otra pues igual con un medio centro y un delantero En este caso vale Abel nos plantea un Morata Que sin duda pues es la máxima referencia de este Atlético de Madrid Y un Roberto Torres que es el especialista Al balón parado de este Osasuna Y a un Vanega que está pasando por un grandísimo momento Y un Lucas Pérez que ya no está en ese momento de racha Como más o menos a mitad de esta primera vuelta Como empezó flojito Ahora también ha bajado un poquito el rendimiento El tramo fuerte fue a mitad Y claro esta pregunta yo creo que si la llego a responder en su momento Me hubiera quedado con Vanega y Roberto Torres Y Roberto Torres se va a decir Vanega y Lucas Pérez Pero me voy a quedar con un Morata Que está marcando goles Que es cierto que sale la opción de que puede llegar a un 9 Bueno sigo confiando en Morata Y la opción de Roberto Torres Que es un medio centro que me encanta Y que sin duda sigue puntuando muy muy bien Pese a que los Osasuna esté en mejor o peor momento Así que me quedo con Morata y Roberto Torres Siguiente comentario de Raúl Martínez Y nos hace también dos preguntas En primer lugar a quien prefiere esa campaña O Roberto Torres Y en otra me pregunta Courtois o Aitor Fernández Bueno pues vamos un poquito a desglosar esta doble pregunta Y entre campaña y Roberto Torres Pues me voy a quedar con Roberto Torres Porque básicamente creo que es un jugador que está más constante En situaciones de gol que campaña Y ya sabéis que para mí los mediocentros ofensivos Que tienen llegada Que dan asistencias Que dan goles Que hacen goles mejor dicho Me parecen mejores para tener en el Fantasy Y aunque campaña es un jugadorazo Que ya sabéis que a principio de temporada lo recomendé muchísimo Porque es un jugador perfecto para tener en la plantilla Creo que Roberto Torres Pues con ese lanzador de penaltis Ese también lanzador incluso de faltas Ese balón parado que siempre lanza él Creo que le da un plus Y que encima los Osasuna Que está en un buen momento Y que está haciendo una primera vuelta Muy muy buena Pues oye Me hace quedar con uno de los capitanes O capitán creo yo De los Osasuna Que siempre dudo Pero por ejemplo En la última jornada me parece que los Osasuna El capitán no fue Roberto Torres Y me calenté la cabeza Y no supe quién era Entonces ahí tengo la duda De si Roberto Torres es el primer capitán de los Osasuna Que yo pensaba que sí Pero creo que no lo es Pero bueno Y luego entre Courtois y Aitor Fernández Me quedo con Courtois Porque creo que el Madrid ya está pasando Por un buen momento defensivo Y creo que Courtois también está Cayendo bastante pocas De los que no confiaban en él Alberto Porras Nos pregunta ¿Loren o Iñaki Williams? Pues bueno De estos dos Pues a quién prefieres Pues a uno de los jugadores Que he estado siempre Confiando en él Desde el principio de temporada Que es Iñaki Williams Creo que Loren hizo un gran inicio de temporada Pero creo que se quedó ahí Creo que es un jugador Para que si lo tenéis Venderlo Si lo veis por el mercado Ni plantear una venta Sacar dinero por él Quien confiará al principio de temporada en él Porque sin duda Encima Si confiasteis con él Desde el principio de temporada Os habéis llevado goles Y os habéis llevado dinero Por esa gran crecida En el mercado fantasy Pero me quedo con Iñaki Williams Porque creo que su regularidad A lo largo de la temporada Va a ser mayor Que la de Loren Y último comentario De nuestro aficionado Vip Del Valladolid Cristian Martín Que pues bueno Me dice que son jugadores De los cuales Tienen sus equipos Y me hace pues Unas diferentes preguntas Para quedarme Pues me hace un test final Que voy a intentar ir rápido Ya que son muchas Y no alargarme ¿Vale? Me dice que elige entre uno Dentro de estos tres delanteros Que son entre William José Ekambi O Maxi Gómez Ya a ver En este momento ¿Vale? Que es cuando estoy grabando el vídeo Me quedo con William José Pero si Maxi Gómez Se recupera Para justo después de Navidad De si tal Me quedaría con Maxi Gómez ¿Vale? Creo que entre los tres Ekambi creo que es el que menos Sitio fijo tiene En su propio equipo Creo que William José Actualmente Por su salud física Debería ser mi elección Pero si Maxi Gómez Estuviera sano Me quedaría con él Porque creo que el Valencia Va a necesitar más su gol Que por ejemplo La Real Sociedad El gol de William José Alex Moreno O Nacho Me quedo con Alex Moreno Una gran temporada La del jugador bético Que le ha quitado Lo puesto a Pedraza Y con razón Radoya O Iborra Dos jugadores de perfil similar Y me quedo con Radoya Porque vale bastante menos Olaza O Diego Llorente Me quedo con Olaza Por su perfil ofensivo Y que la Real Sociedad Defensivamente No me da mucha confianza Dardero Jason Pues bueno Hace a lo mejor Un tiempo Te podría decir Jason Pero oye Con el nuevo cambio De entrador En el español Confío Un poquito Voy a darle un poquito De confianza En este español Y me voy a quedar Con Darder Hazard O Ocampos Pues me quedo con Ocampos Porque básicamente Hazard No sabemos Hasta que momento Va a llegar Fijo 100% A Bueno A volver Después de su lesión Y me quedo con Ocampos Porque Después de que Ya han pasado Esos partidos de sanción Me tengo que quedar Con el argentino Que sin duda Está siendo Una de la Para mi De las revelaciones De la temporada Porque no me esperaba Un rendimiento Tan inmediato De Ocampos Y por último Mata O Chimi Ávila Pues yo creo que aquí No hay ninguna duda Nos tenemos que quedar Con Chimi Ávila Porque encima Es uno de los jugadores Que os recomendé Que ficháramos En este paro navideño Porque iba a subir Muchísimo de precio Efectivamente Creo que ya ha subido Entre 5 y 6 millones Y me quedo con Chimi Ávila Porque básicamente Además es que está Demostrando mucho más Que Jaime Mata Que no está pasando Por su mejor temporada Y que si a lo mejor Nombre propio Del Getafe De gol Nos tenemos que quedar Con Ángel Y no con Mata Así que nada chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Si es así Dejar vuestro like Si queréis una sexta Entrega De ¿Qué prefieres? ¿A quién prefieres? Como queréis llamar Esta serie De versionado A la Liga Fantasy Marca Ya sabéis Dejar vuestro like Ponedme comentarios Para que salgáis En los próximos vídeos Y Habrá como digo Esa sexta entrega En 2020 Así que nada Like Suscribiros Y nos vemos en la próxima Adiós Chau 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 ¡Gracias!